Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Que supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidadas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Buenas noches Buenas noches Le saluda Julie Guillén Y estamos aquí En el programa Que mucha gente estaba Esperando Punto de encuentro Con el pastor Trinidad José Trinidad Noñez José Trinidad Noñez Y aquí con Javier Javier este... Hoy vamos a tener un Un programa muy bueno Este... Vamos a hablar de... Del Ministerio Terrenal de Jesucristo Les voy a dar el... La Iglesia Bautista Misionera Y estamos ubicados En el 6715 Sur de la Humbling El teléfono del pastor Es el 708-288-1551 Y del hermano Javier 773-272-8443 6443 6443 Y el mío 773-954-4000 Este... Les voy a recordar Que toda la gente Que me quiera llamar Ya está entrando una llamada Tienen que llamar Al teléfono de cabina Al 773-455-7635 Para que el pastor Les pueda contestar O pueda hacer una oración Para su familia Las peticiones Pero tienen que llamar A cabina No a mi celular No a mi celular Porque por mi celular No puedo contestar Y este... Los horarios que tenemos Estamos en la iglesia Los domingos Tenemos una escuela La escuela dominical Es de 11 a 12 Y el culto El culto de oración De adoración De adoración Y le dejo la palabra Estamos estudiando Estamos estudiando Los puntos profundos Es acerca del ministerio De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo Precisamente porque Muchas de las veces Escuchamos que las personas Dicen que Jesucristo Vino a enseñarnos a morir Pero la verdad es que Nadie nos tiene que enseñar a morir Porque de todos modos Vamos a morir Hay otro punto que se dice Que Jesucristo murió Por los pecados de todo el mundo Y eso es uno de los temas Que vamos a tratar de esclarecer Un poco el día de hoy Vamos a tener una lectura bíblica Que se encuentra en Isaías En el capítulo 65 Versículo del 1 al 9 Isaías 61 61 61 Isaías 61 El capítulo 61 Versículos 1 Hasta el 10 me parece Que vamos a dar lectura Bien Vamos a dejar con la lectura Y una vez que terminemos la lectura Nos vamos a ir a un corte A un corte Y después de eso vamos a dejar Que nuestro pastor pueda seguir Con el mensaje que tiene preparado Para hoy Entonces les recuerdo Que vamos a tener la lectura De Isaías El capítulo 61 Versículos 1 al 10 La palabra de Dios dice así El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena nueva de Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová Plantío de Jehová para gloria suya Reedificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas Y los extraños serán vuestros labradores Y vuestros viñadores Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes En lugar de vuestra doble confusión Y de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra Y tendrán perpetuo gozo Porque yo Jehová soy amante del derecho Aborrecedor del latrocinio para holocausto Por lo tanto afirmaré en verdad su obra Y haré con ellos pacto perpetuo Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones Y sus renuevos en medio de los pueblos Todos los que vieren reconocerán Que son linaje bendito de Jehová En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Después de esta lectura vamos a dar un ligero corte Y regresamos con el pastor para su mensaje Regresamos en un minuto Bueno parece que nuestro productor no está ahí en cabina Eso vamos a seguirle Y después nos vamos a comerciales Bueno ya si nos vamos a comerciales Ya está nuestro productor Regresamos Ven Señor Ven Jesús Tus misericordias fluyen otra vez Hablanos Anhelamos Escucha Tus palabras que nos dan Tu santidad En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado ¿Quién me libera del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú Señor En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado ¿Quién me libera del temor? ¿Quién me libera del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me va de su perdón? Si no eres tú ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me daba su perdón? Si no eres tú En paz me costaré Y así mismo dormiré 4, 5, 5, 5, 7, 6, 35 Para pedir las peticiones de oración O para pedirle algún consejo al pastor Mucho gusto estar nuevamente con ustedes Y el tema es Ministerio de nuestro Señor Jesucristo Estamos en el tiempo de cuaresma Y estamos en el tiempo en que nosotros estamos viendo Que nuestro Señor Jesucristo Empieza su ministerio Y primeramente cuando nosotros nos estamos dando cuenta Que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Se está cumpliendo una profecía que Isaías hizo Hace 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que nosotros podemos ver en el libro de Isaías Que ya nuestro hermano Javier estuvo leyendo Y todos los que estamos relacionados con la Biblia Nosotros nos damos cuenta que tiene muchas promesas Lo que se está diciendo en el libro de Isaías Y entonces nosotros vemos que después de 700 años Fue cuando vino ya las buenas nuevas Que son las buenas nuevas del Evangelio Las nuevas de salvación Que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo Entonces Isaías está hablando de un tiempo aceptable Un tiempo aceptable que viene siendo el tiempo de salvación Porque ellos estaban atribulados Acerca de un tipo de esclavitud que ellos tenían Cuando fueron llevados cautivos Estaban viviendo un cautiverio Y entonces en medio de ese cautiverio Llegó esa profecía Entonces el profeta Isaías dice El Espíritu de Jehová El Espíritu del Señor está sobre de mí Y dice precisamente para dar el tiempo aceptable Que es ya, que viene para ustedes Porque es lo que nosotros vemos En el Evangelio de San Lucas En el capítulo 4, versículo 18 al 21 Vemos que Jesús dijo Hoy se ha cumplido esta profecía Que es cuando nuestro Señor Jesucristo Empezó su ministerio Después de haber sido bautizado Cuando él estaba en las aguas del Jordán Para ser bautizado Y luego fue sumergido Y cuando salió El Espíritu Santo posó sobre de él Y luego se abrieron Se abrió el cielo Y dijo Se oyó una voz que decía Este es mi hijo En quien yo tengo complacencia Allí estaba Padre, Hijo Padre, Espíritu Santo O sea, en otras palabras Dios Padre, Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Entonces él ya estaba completo En este momento Para empezar el ministerio Que él vino a esta tierra Precisamente a llevar adelante O sea que él vino a hacer este ministerio Entonces vemos que Jesucristo comenzó Y inmediatamente nosotros vemos que Cuando él estaba comenzando Hay un ciego Que lo identifica Cuando este ciego que no miraba Oye una gran multitud Que se está acercando Un ruido Y entonces él pregunta Inmediatamente a la multitud ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la multitud le contesta Dice Es Jesús Nazareno O sea Jesús El de Nazaret El que viene Entonces cuando él venía Cuando ya le dijeron esto Él no dijo Oh, ahí viene Jesús Nazareno Sino que él exactamente Lo identificó Exactamente como es Y dijo Jesús, Hijo de David Y cuando él dice Jesús, Hijo de David Está diciendo Esta es la descendencia Del rey David Este es el rey Que estaba Profetizado Que iba a haber siempre Que iba a venir Del linaje de David Entonces cuando vemos Pues que Él lo identifica Como rey Inmediatamente Nos damos cuenta Que al hablar De la palabra de rey Estamos hablando De una soberanía Y la soberanía Que tiene Nuestro Señor Jesucristo Una soberanía Total En otras palabras El poder máximo Que puede existir Y que no ha existido Ni existirá Entonces No solamente Tenía la soberanía Sino que también Venía como Un mediador Necesitábamos Un mediador Entonces Él Tenía que cumplir Este ministerio Para ser Nuestro Sumo sacerdote Que intercedería Por nosotros O sea Mediador Entre Dios Y los hombres Y nosotros Tenemos el acceso A través Tenemos el acceso A Dios Padre A través de Nuestro Señor Jesucristo Y entonces Cuando vemos Pues el ciego Inmediatamente Lo que clama Es dice Ten misericordia De mí Ten misericordia De mí Entonces ¿Qué es lo que Buscaba el ciego? El ciego Buscaba Buscaba sanidad Buscaba ser Sanado Entonces Cuando Cuando se quiere Acercar La multitud Se lo impide Pero entonces Nuestro Señor Jesucristo Lo ve Y luego dice Que lo dejen Que venga Que lo alleguen Que lo acerquen Para él Hablar directamente Con él Entonces Nosotros nos damos Cuenta que él Cuando se acerca Entonces Le hace una pregunta ¿Qué es lo que Tú quieres? Dice Ten misericordia De mí Y cuando Cuando le dice ¿Cuál es el tipo De misericordia Que yo Que quieres Que yo tenga Contigo? Dice Que me sanes Era ciego Entonces Él Como decía Él lo que buscaba Era sanidad Y nos damos Y nos damos cuenta Que en ese tiempo Cuando Nuestro Señor Jesucristo Habla con él Luego Luego Le dice Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado Inmediatamente Vio ¿Por qué? Entonces Nosotros vemos Que nuestro Señor Jesucristo Le dice Que es salvado Si él Lo que estaba Buscando Era sanidad Vamos a ver Varios puntos En este En este En este pasaje Un poco Aligerados Por cuestión Del tiempo Pero después Del programa Si hay alguna Pregunta Después de Tendremos un espacio Para preguntas Y podemos Contestar las llamadas Podemos contestar La pregunta Que ustedes tengan Recuerden Que pueden llamar En cabina En vivo Al 773 455 76 35 Para que el Pastor Después que Vengamos De comerciales Pueda contestar Sus llamadas Sus peticiones Y si quieren Alguna oración Si Entonces El ministerio De nuestro Señor Jesucristo Es de Establecer Un reino Perpetuo Con todos Aquellos Que le reconocen Como rey Soberano Sometiéndose A su soberanía Y Alcanzados Por fe De su Gran misericordia Que fue Lo que Lo que El ciego Decía Ten misericordia De mí Y él Tuvo misericordia De él Y le dijo Que era salvo Entonces Él fue salvo Y fue sanado Pero es más importante La salvación Por eso es Que nuestro Señor Jesucristo Le dijo Que era salvo Y si ustedes Leen la Biblia Cada vez que hay Un milagro Que van por fe Él lo que dice Tu fe Te ha salvado Y entonces Nosotros vemos Pues que Este ciego Está representando Lo que es El pueblo De Israel Que estaba Ciego espiritualmente En este tiempo Porque Después Empezaron A No A no A no Tener profecía Después de que De un tiempo De cuatrocientos Años Que tuvieron De silencio Donde no se levantó Ningún profeta Ellos ya estaban Estableciendo Sus propias leyes Ellos estaban Yéndose Por sus propios Dictámenes Y ya no Estaban siguiendo Lo que era La voluntad de Dios Entonces aquí Les da a entender Que ellos Necesitaban Ser sanados No de la ceguera Corporal Sino de la ceguera Espiritual En la que se encontraba El pueblo de Israel Y entonces De allí para acá Es que Él empieza A hablar Al pueblo de Israel Y se abre La oportunidad Para todos nosotros Los gentiles Entonces El ministerio De nuestro Señor Jesucristo Es de establecer Un reino No solamente Con el pueblo De Israel Sino también Con el pueblo Gentil Del cual Cada uno De nosotros Que no somos Israelitas Formamos parte Pero es necesario Que nosotros Le reconozcamos Como rey Que lo identifiquemos Como rey Que lo Que Que nos Sometamos Como Nuestro Soberano Y así Nosotros También Decirle Que queremos Ser sanados De esa Ceguera espiritual Y la contestación Del Señor Va a ser Que somos salvos Entonces Entonces nosotros Seremos salvos Por la fe En nuestro Señor Jesucristo Y no Por nuestras Propias leyes No Por lo que Nosotros creemos Sino que Hay una Forma No hay Diferentes Formas de Salvación El único Medio de Salvación Es a través De ese Ministerio Que cumplió O que Ese Ministerio Que cumplió Nuestro Señor Jesucristo Cuando vino En la tierra De ir A las ovejas Pervidas De venir A sanar A los enfermos De venir Y libertar A los cautivos Cautivos Del pecado Cautivos De En las guerras De Satanás En la esclavitud De Satanás Eso es lo que Él vino a hacer Que nosotros Nos sintamos Libres Y en En la Biblia Dice Que si Conocí Que si Conocí La verdad La verdad La verdad De él Seremos Verdaderamente Libres Bueno Nos vamos A ir A un pequeño Corte comercial Y ahorita Regresamos Exagerado 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 Por 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 Eres tú mi herencia, mi porción Lo que había anhelado Lo mejor, eres tú la parte que escogí El mejor regalo que recibí Eres tú mi complemento Mi mejor momento, eres tú Eres el mejor amigo que pude tener En mi oscuridad, vi tu amanecer Volví a nacer Es mejor estar un día Junto a tu altar Que toda una vida Sin tu amistad Y en otro lugar Eres como el viento Como el sol Has llenado todo Lo que soy Eres paz en medio Del dolor Eres melodía Bueno, ya estamos de regreso De nuevo con ustedes Y bueno, el tema de hoy Está bien interesante Yo casi no estoy hablando Porque como es un tema Que yo desconozco Que estoy aprendiendo Y bueno, este Pero hice mis anotaciones Por eso me veía aquí yo Haciendo la tarea Como buena luna Pastor, este Yo le quería preguntar Sobre la salvación Porque usted estaba hablando De la salvación espiritual Cuando Jesucristo vino Y este Sanó Al enfermo de la vista Pero usted nos estaba hablando Que lo sanó Pero espiritualmente ¿No? Primero Primero Pero si vio O no Si lo sanó Si lo sanó O sea que Después Él le dice Hágase conforme a tu fe Si tú tenías Confianza en que yo te iba a sanar Tú vas a ser sano Entonces El punto clave aquí Es fe Entonces Si nosotros no creemos en Dios O sea, puede ser que uno Diga Señor, ayúdame, ayúdame O cúrame Pero lo estamos Tirando como al aire Pero si no lo creemos En nuestro corazón Entonces No vamos a sanar ¿No? La fe tiene que contar En tres La voluntad de Dios Que es lo principal El mediador Nuestro Señor Jesucristo La fe de la persona Que pide Por esa sanidad Pero lo más importante De todo aquí Es que Él lo que quiere Más que todo Es que la persona Sea salva ¿Por qué? Me hacías la pregunta ¿Por qué? Debe de ser salva Porque Nosotros nos damos cuenta Que La Biblia dice Que sin la santidad Nadie verá a Dios ¿Verdad? Entonces es necesario Que nosotros Tengamos un tipo de santidad Ya como usted estaba Estaba hablando De la ceguera Ok Pero con lo que usted Está diciendo Estaba hablando De la ceguera De que no veía Pero también estaba hablando De la ceguera espiritual Porque mucha gente Podemos ver Pero realmente Estamos ciegos Porque no vemos La santidad De Dios Bueno Aquí lo que El ciego Está representando Es la ceguera Espiritual En la que vivía El pueblo De Israel Y en este tiempo No cambia Estamos viendo Aquí una ceguera Espiritual Que también El Señor Quiere sanar A todos aquellos Que le buscan Y que Como decía yo Que le identifican En el antiguo testamento Mira Y justo como Tomábamos La primera porción De la que estábamos hablando Estábamos hablando Del profeta Isaías El profeta Isaías Es un profeta Enviado de parte De Dios Para que hablara Al pueblo Pero este profeta Se levantó 700 años Antes de la venida De Jesucristo Antes de que Jesús Estuviera en la tierra 700 años antes Y él Trajo mensaje A este pueblo En Un particular Mensaje Que encontramos De parte de él Es interesante Porque nos lleva Justamente A esta idea De por qué La ceguera A nivel espiritual De este pueblo En Isaías Del capítulo 6 Versículo 9 Nos dice lo siguiente Y dijo Anda Y di a este pueblo Oíd bien Y no entendáis Ved por cierto Mas no comprendáis Engrueza el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vea Con sus ojos Ni oiga Con sus oídos Ni su corazón Ni su corazón Entienda Ni se convierta Ni haya para él Sanidad ¿Qué es lo que Estaba sucediendo Con este pueblo? 700 años antes El profeta Isaías Se levanta Para decirle Al pueblo Lo que vendrá A suceder Con él Y la condición Espiritual En la que este pueblo Llegará A estar ¿Y cuál es la condición Espiritual? Una condición En la que ni siquiera Escuchando el mensaje Directamente Será capaz De entenderlo Y ni siquiera Viendo directamente Será capaz De ver Y eso es lo que Sucede Vienen años Posteriores Después de 700 Con Isaías Y hay varias Profecías Que se van cumpliendo Y dentro De esas profecías Que se cumplen Son la de que El pueblo Iba a ser desterrado De su lugar Iba a ser disperso Por las naciones Y después Iba a retornar Pues Más o menos Sucede Que hay un periodo En el que El último De los profetas Habla y escribe Lo último Que Dios Le dice al pueblo Más o menos Son 400 años Antes de Cristo Y a partir De ese momento Vienen 400 años De silencio De parte de Dios Dios ya no habla Ya no habla Al pueblo Ya no trae mensaje Pero En medio De esos 400 años Se levantan Grupos religiosos Ahí Dios Como que Se da un espacio Para que La gente Como que deja Un espacio De tiempo En el que Simplemente Este pueblo Empieza a levantarse Por sí mismo Y se levanta Una corriente Que se vuelve Un poco más Religiosa Dentro de los De lo que tiene que ver Con el desarrollo Incluso social Se levanta Un pueblo Con una cultura Con una tradición Toman las escrituras También como base Todo lo anterior Que tenían Todo el antiguo Testamento Lo toman como base Porque hasta ese momento Se había escrito Todo lo que son Los escritos De Moisés Los libros Las sagradas escrituras Que se conocen por ellos Y los profetas también Todos estos libros Ya estaban expuestos Así que ellos Se dedicaron Una parte del pueblo Se dedicó a conocer Estas cosas Y a entender un poco Y a buscar entender Así que el libro De Isaías Sería uno de los libros Que también ellos Leerían y conocerían Perfectamente Y ellos Estaban esperando De parte de Dios Que viniera un salvador Ellos estaban esperando Un mesías En esos 400 años Ellos vivían Con la esperanza De que vendría Un salvador Pero cuál es la idea Que ellos tenían Para el momento De la venida De Jesucristo Y lo que hizo Que no sean capaces De mirar Y de abrir los ojos Para ver a Jesucristo En ese instante Ellos sabían Que ellos eran Como el pueblo Escogido de Dios Y que no debían Tener ninguna Otra nación Sobre ellos Ni gobernándoles Pero qué sucede En el año En el que viene Jesucristo En el año En el que él viene Ellos Este pueblo judío Estaba dominado Por un imperio Conocido como El imperio romano Ellos eran El gobierno de turno Ellos eran Los que les estaban Oprimiendo A ellos Le debían pagar Impuestos Y todo lo demás Pero por ejemplo Cuando estábamos En ese tiempo En los gobiernos Ellos No creían en Dios Ellos no querían Que apareciera un Dios Porque ellos decían Bueno nosotros Somos los que gobernamos Los dueños De toda esta gente Ahí hubo conflicto Con esa gente Este gobierno Tenía Tenían sus propios dioses Tenía su panteón De dioses Los romanos Tienen y tienen Toda la influencia De parte de los griegos Y los griegos Tenían un panteón De dioses Y ellos creían En muchos dioses Ellos eran politeístas Creían en muchos dioses Así que el concepto De un único Dios Y un solo Dios Verdadero Para ellos Era nocivo Y se iba en contra De ellos Aún recuerda Que en esta temporada También se levantaron Los famosos emperadores Los Césares Y alguno de ellos Llegó a creerse A sí mismo Y a considerarse Como Dios Y a levantarse Por encima de todos Y a nombrarse A sí mismo Como Dios Entonces ellos Eran politeístas Así que no conocían De este Dios verdadero Que mostraba La escritura Pero cuando Cuando viene Entonces Jesús En medio del pueblo Él establece Y empieza a dar Cumplimiento Cada uno De estos puntos Que se hablaban En el Antiguo Testamento Sobre la venida Del Cristo Sobre la venida Del Mesías Sí, es muy importante Ver que aquí En el capítulo 4 Del Evangelio de Lucas En el versículo 18 Al 21 Es cuando Nuestro Señor Cristo Se levanta En la sinagoga ¿Verdad? Y empieza a leer Los rollos O sea Los libros Que estaban Precisamente Escritos ya Para ellos De todos los profetas Y está leyendo Precisamente Isaías Isaías 61 Y dice exactamente Lo mismo El Espíritu De Jehová Está Sobre de mí Y empieza a decir Para sanar Para libertar Para salvar Y para consolar Entonces Él Cuando termina De leer Les dice Este tiempo Se ha cumplido Hoy Esa profecía De Isaías Que fue dicha 700 años Antes de la venida De nuestro Señor Jesucristo Se cumplió El día Que él Empezó Su ministerio Ajá Y ese mensaje Entonces Que él Traía Ahora Era justamente Lo que Estaba sucediendo Con el ejemplo Que pusimos El ejemplo Del ciego Así como El ciego En una En manera física Estaba negado A mirar La luz Asimismo El pueblo Pero en condición espiritual De acuerdo a lo que vimos Su condición espiritual Era de ceguera Total Pero ahora Jesucristo Cuando se levanta Y dice Esta escritura Se ha cumplido El día De hoy Él Justamente Llega A indicar Por qué Y prácticamente Ese es el mensaje Con el que Él arranca Y él De igual manera Que Juan El bautista Él habla Acerca De El reino De los cielos Se ha acercado El reino De los cielos Ha venido En otras palabras Le estaba diciendo Al pueblo De Israel Le estaba diciendo Ha llegado El tiempo Que Dios Había designado Para rescatar A su nación Pero ellos ¿Qué es lo que Estarían viendo? Te decía El pueblo Lamentablemente Lo que estaba observando Y tratando de ver Era un libertador Un mesías Alguien que les librase Pero les librase ¿De qué? Según ellos Ellos Espiritualmente Estaban bien Según ellos Ellos eran El pueblo escogido De Dios Según ellos Ellos estaban Actuando correctamente Su vida Era una vida digna Se habían levantado Dentro de ellos Ciertos grupos Religiosos Que eran muy estrictos Y habían elaborado Una serie de leyes Para cumplirlas Y en estas leyes religiosas Ellos pensaban Que estaban haciendo bien Así que ellos eran dignos Incluso uno de los maestros De Israel Viene a Jesucristo Que es Nicodemo Y se presenta Delante de él Y tiene una conversación Con Jesucristo Y cuando habla Él da a entender Que él está En una posición Elevada espiritualmente Más Jesucristo Le dice Os es necesario Nacer de nuevo Como diciendo La condición espiritual En la que estás Es una condición Que no es La que Dios quiere Una condición mediocre Porque pues uno puede Pensar Que tiene Esa sanidad O Como estaba diciendo El pastor Y no es verdad Nos damos cuenta Que no es cierto Así es Entonces Cuando confrontó Con él Le dijo Que era necesario Que él volviera a nacer Y que volviera a nacer ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Menciona cuál era el plan Que Dios tenía Dios iba a provocar Un nuevo nacimiento Y ese nuevo nacimiento Debía desarrollarse En el corazón A limpiar el corazón En lo profundo Espiritualmente Es cuando los cristianos Se bautizan ¿No? Cuando vuelven a nacer No es exactamente El bautismo El bautismo Es como una representación Un testimonio Un testimonio visible De algo que debe suceder Primero en el corazón Pero sí Exactamente Eso es lo que vino A hacer Jesús A decirles Que esto debía suceder En ellos Este nacimiento espiritual Este abrir los ojos espirituales Vendría a ser De lo que Él venía A brindarles La oportunidad De abrir los ojos Frente a esta verdad Y a esta necesidad De conocerle a él Y eso es lo que Él establece ¿Cuál era la necesidad De estos hombres? En Juan Y te voy a leer Un poquito de Juan Lo que dice En el capítulo 6 Para que podamos entender Un poquito más Juan en el capítulo 6 Versículos 25 En adelante Nos dice lo siguiente Nos dice Hablando sobre Jesús Sobre que él es El pan de vida En esto dice Y hallándole al otro lado Del mar Le dijeron Rabí ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Os digo Que me buscáis No porque Habéis visto las señales Sino porque Comisteis pan Y os saciasteis Trabajad No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual el Hijo Del Hombre Os dará Porque a este Señaló Dios El Padre Entonces le dijeron ¿Qué debemos de hacer Para poner en práctica Las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo Esta es la obra De Dios Que creáis En el que Él ha enviado En esta pequeña porción Nos damos cuenta De la ceguera espiritual Del pueblo El mismo Jesús Les dice a ellos Y les confronta Indicándoles Que ellos No eran capaces De mirar Lo que debían mirar ¿Por qué razón Le buscaban a Jesús? ¿Cuál era la necesidad Que ellos tenían? Y él les dice Ni siquiera Vienen ustedes Buscándome Por las señales Que les he dado Que están demostrando Que yo soy el Cristo No me buscan Por las señales Que he dado Me buscan A causa De que les di de comer En otras palabras El pueblo Estaba solamente Buscando a Dios ¿Por qué? Por interés Por interés Bueno El alimento físico El alimento físico La sanidad física Porque yo creo Yo creo que en ese tiempo Bueno y en la actualidad Este como que no Este A veces entendemos Y buscamos La El beneficio propio Eso es Mucha gente que dice Bueno Yo busco a Jesucristo O lo buscan solamente Cuando tienen necesidad Y aclaman a él Pero realmente No saben Por qué lo tienen que buscar Sí Naturalmente Pero hay una cosa Muy importante Que para mí Es mi sentir Naturalmente Todo ser humano Debe de buscar a Dios Porque es nuestro creador Pero de una manera O de otra Hemos visto que Las personas Vienen a Jesucristo O cuando tienen Una necesidad Muy grande O cuando están Muy enfermos Que es cuando Que cuando buscan Más de Dios Cuando se humillan Y vienen a los pies Del Señor Exacto Y la generación En el día De hoy Está buscando A Dios Muchos dicen Que están buscando A Dios Pero las verdaderas Motivaciones Que tienen Son solamente Motivaciones De tipo físico No es una motivación De tipo espiritual Y es lo mismo Que está indicándonos Que sucedió Con este pueblo Con el ciego También Y en el verso 32 De esta lectura Que estoy teniendo Les dice Y Jesús les dijo De cierto De cierto De cierto Os digo No os dio Moisés El pan Del cielo Mas mi padre Os da El verdadero Pan del cielo Porque el pan De Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da Vida al mundo Y le dijeron Señor Danos Siempre Este pan O sea Recién Tratando de entender Bueno A qué te refieres A qué tipo de pan No es el mismo Pan material Que se les dio En el desierto Es el pan Que viene del cielo Y ese pan Que viene del cielo Se refiere a el mismo Porque Él dice Verso 35 Y este es muy conocido Jesús les dijo Yo Soy el pan De vida Y el que a mí Viene Nunca tendrá Hambre Y el que en mí Cree No tendrá Sed jamás El propósito Entonces De Cristo Fue mostrarles En medio De esta ceguera Espiritual Que él Era el elemento Divino Brindado De parte De Dios Para salvarles Para retirarles Para quitarles De esa condición De tinieblas De espíritu Y que solamente Aquellos que venían A él Y creían Verdaderamente En él Ellos Podrían ser Librados Eso es lo que sucede Con el ciego En este caso El ciego Como decía el pastor Ser librados Ser salvados Pero en esa época Era Yo creo que Era como muy difícil Para mucha gente El tener La capacidad De entender Por eso tenían Los Lo que era El estudio De la palabra De Dios Que es lo que Estaba leyendo Nuestro Señor Jesucristo En la sinagoga Entonces Es exactamente El mismo problema ¿Cómo vino el ciego A Jesús? Buscando sanidad Él no estaba pensando En ser salvo Él quería ser sanado Y entonces Vemos que Se le cumplió De ser sanado Pero antes De ser sanado Fue salvo Y eso es lo que Jesús quiere Que todos Seamos salvos Bueno este Ya el programa Casi casi Se nos va a acabar Este El pastor Este micrófono Como que no quiere Que hable Este vamos Pastor Para que haga su oración Saludos Para toda la gente Que Que este Pidió Que pidió Que les mandáramos Mensajes Este A toda la gente De Guerrero De México Gracias A todos los que Nos están escuchando Estamos tratando De contestar Sus mensajes Pastor Gracias a Dios El programa Lo están viendo En México Y este Vamos a mandarle Saludos Pastor A A la oración Mándenle salud A toda la gente Que nos está Empezando a ver Recuerden que Todos los miércoles Vamos a tener El programa De punto de encuentro Y este La Les voy a dar Rapidito La dirección De la iglesia Que estamos Ubicados En el 6715 Sur de la Humber Con el pastor José Trinidad Núñez El número De teléfono Es 708 288 1351 Con el hermano Javier Guevara El teléfono 773 272 6443 Su servidora Yuli Guillén 773 954 4000 Los servicios De la iglesia Tenemos el jueves Estudio bíblico De 7pm A 8 Si verdad A 8 Y el servicio De los domingos Tenemos de 11 a 12 Escuela dominical Y después De 12 a 1 y media El servicio De adoración Solo le dejo El brincófono Al pastor Para que despida Con una oración El programa Y recuerden Que los esperemos El próximo miércoles A la misma hora Aquí en el programa De punto De encuentro Vamos a orar Vamos A inclinar Nuestro rostro Y Pedirle a nuestro Señor Que Tenga De nosotros Amado Padre celestial Padre de amor Y misericordia En estos momentos Señor Clamamos a ti Por esa misericordia Que tú tuviste Para con el ciego Nosotros venimos A ti Buscándote Para que Seas propicio A nuestro corazón Yo te pido Señor Que Todos nosotros Que estamos aquí Que hemos venido A ti Podamos Traer a muchas Otras personas Al conocimiento De tu palabra Para que te Conozcan Como el rey Soberano El de la máxima Autoridad El que sana Y sobre todo El que salvas Te pido Señor Que bendigas Pues este programa Y que a través De él Muchas almas Puedan venir A tener salvación Te pido Señor Que bendigas A los que Colaboramos Que bendigas Al hermano Javier Que bendigas A la hermana Yuli Que bendigas La iglesia Bautista Misionera Que es Donde Pertenecemos Y yo te pido Señor Que bendigas A todos Aquellos Que nos Escuchan También Donde Quiera Que se Encuentren Donde Quiera Que sea El lugar Que ellos Estén Te pido Señor Que cada Uno de Ellos Sea Alcanzado Por tu Misericordia Que tu Supla Sus Necesidades Si tienen Enfermedades Señor Que tu Las sanes Que ellos Puedan Acercarte A ti Como el Ciego Con fe Y que La contestación Del Señor Sea Hágase Conforme A tu Fe Y que Esa Fe Sea Genuina No solamente Para ser Sanado Sino Para ser Salvo Te pido Pues Señor Que bendigas Este programa Nuevamente Y que nos Ayude Señor Para que Podamos Mantenernos Al aire Que tu Supla Las Necesidades Que suplas Lo Económico Y te Pedimos Señor Que Nos sigas Ayudando Para tener Un buen Mensaje Algo Que Algo Que Alabe Y glorifique Tu Nombre Que es Nuestra Intención De este Servicio Que tenemos Al aire Te pido Pues Que nos Acompañes Siempre Que bendiga La Redifusora Que bendigas A los Que transmiten Este programa También Que seas Con ellos Y que les Guíes Espiritualmente Te lo Pido Todo En el Nombre Precioso De nuestro Señor Cristo Bueno Muchísimas Mi micrófono Anda como Patinando Hoy no Si no me Dejó Hablar Muchísimas Muchísimas Gracias Les agradecemos A todos Por haber Estado Presentes En este Programa Esperamos Que Estos Programas Y los Que se Vienen Sean De Completa Bendición También Para Todos Los Que nos Están Escuchando Y Recuerden Que Este Es El Punto Que Dios Ha Elegido Para Encontrarse Con Todos Ustedes Así Que No Dejen De Sintonizar Punto De Encuentro Y Recuerden Que Si Nosotros Seguimos Escuchando Es bien Importante Que Acudan A La Iglesia Están Cordialmente Invitados Tienen Los Teléfonos Solamente Llámenos Y Recuerden Que Tenemos Que Ir Perdiendo La Ceguera Poco A Poco Para Poder Ser Salvos Y Conocer A Dios Solo Los Esperamos La Próxima Semana Que Dios Me Bendiga A Todo El Mundo Y Hasta La Próxima Semana Mi Cristo Pide Nadie Es Como Tú Toda Mi Vida Quiero Exaltar Las Maravillas De Tu Amor Consuelo Refugio Torre De Fuerza Y Poder Todo Mi Ser Lo Que Yo Soy Nunca Siente De Adorar Siente Señor Toda La Perazón Honra Y Poder Majestad Será Rey Donde Está El Ángel Padre Unirá Al Sonar De Su Nombre Tanto Con Voz Al Mirar Tu Poder Por Siempre Yo Te Amaré Y Diré Y Comparar Mis Promesas Verás Señor Dios Dios Cristo Vive Nadie es como Tú Toda mi Vida Quiero Exaltar Las maravillas De Tu Amor Consuelo Con Mi Refugio Corre de Fuerza Y Poder Toda Mi Ser Lo Que Yo Soy